Bien, vamos a ponernos de pie porque vamos a recibir a un grande de la música nacional, un extraordinario compositor, cantante, ejecutante de la guitarra, además un queridísimo amigo, Willy Claude está con nosotros esta mañana. Qué manera de alegrarnos la jornada, la primera edición, una alegría, un honor para nosotros tenerte acá, Willy. Qué gusto, bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias, muy buenos días a todos los que ven de tu programa y siempre he encantado de estar junto contigo compartiendo un poquito de música y hablar de lo que nos gusta, lo que más me gusta a mí es la cueca. Sin duda, definitivamente, tú eres el hombre de la cueca. Y bueno, a propósito, la idea era socializar un poco esta iniciativa que tú habías tenido y que seguramente cuando arrancabas, tú nos vas a decir hace cuánto tiempo, muchos habrán dicho, ¿qué le pasa? No, jamás lo va a lograr, no, olvídate, eso no se va a dar, etc. Me imagino, habrás escuchado más de una vez a ciertos escépticos que decían, no, no te va a ir bien con esta iniciativa. Recordarle un poco a la gente cómo nació todo y finalmente cómo se concretó, para felicidad de cuya y de muchos. ¿Cuál de las iniciativas? La de la cueca, por supuesto, la capitalía. Bueno, claro, yo sé, el Día Nacional de la Cueca, eso terminó bien, eso está claro. Bueno, yo creo que sigue un poquito estos ciclos que yo mismo los he creado desde que se hizo la ley en la que estuviste presente, pues, Ringo, hace el 30 de noviembre de 2015, cuando se hizo la promulgación de la ley 764, que declara la cueca boliviana patrimonio de Bolivia, de toda Bolivia. Entonces, un poco este nuevo ciclo es continuando con este mismo proceso para tener una capital, ya que es propiedad de toda Bolivia, ahora que haya una capital, pero bien difícil definir una sola capital. Yo creo que históricamente, bueno, el país sí tiene una capital administrativa, una capital del país, pero en cuanto a la cueca, como todo el país es propietario de la cueca, yo como cochala, podría decir que la capital tiene que ser cochabamba, y obviamente un paseño o un chuquizaqueño dirá eso, pero bueno, lo mismo, ¿no? En este caso, se ha propuesto que sea completamente itinerante y rotativa, y se consiguió. Al inicio fue, como tú decías, no ha sido fácil la idea de pensar en una capital y entrar con esta iniciativa, pero es increíble, pero al final me vi hace como un mes y medio en la Cámara de Diputados, agradeciendo y celebrando la aprobación de parte de la Cámara de Diputados de forma general, y hace muy poquito en la Cámara de Senadores, y ya está, ahora falta un pasito, un pasito que el presidente de Bolivia promulgue la ley. Que lo va a hacer, obviamente, seguramente en breve. ¿Qué dice la ley? ¿Qué establece? Me imagino ahorita la ansiedad de la gente de decir, ¿y cuál es pues ahora la capital? Bueno, primeramente declara capital de la cueca boliviana a los nueve departamentos, de forma itinerante y rotativa, cada año un departamento diferente, le toca a Tarija como primera capital, la segunda es Chuquisaca, el 2024 sería porque empieza el primero de enero, ¿no? Del 23 sería Tarija. Tarija. Y el 24, Chuquisaca, y el 25, el año del Bicentenario, casualmente, le toca a Santa Cruz. Entonces, eso dice el primer, son dos artículos nada más. Y el segundo... ¿Y a La Paz qué día le toca? ¿Qué año le toca, perdón? Me parece que es el cuarto año, ¿no? ¿El cuarto año? Gringo. El cuarto año, o sea, el 26 sería entonces La Paz. El 26, puede ser, no estoy, no, 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 bueno, Horacio, Horacio Reguido sabe mucho. No, el Horacio, Horacio, pues no falla. Más que yo. 26, ¿no, Horacio? La Paz, La Paz, capital de la cueca boliviana, La Paz, el año 2026. Correcto. Correcto, pero ahora empezando el 23, el año que viene, será Tarija. Tarija, sí, sí. Y esto significa, gringo, que, bueno, el segundo artículo habla de los recursos que recibe cada departamento anfitrión, en este caso Tarija. Bueno, no hay recursos que se asignan por un porcentaje, simplemente se menciona de que las gobernaciones, alcaldías y ministerios de culturas den lo que puedan en la medida de sus posibilidades, ¿no? En la medida de sus posibilidades para poder hacer durante todo el año simposios, talleres, conversatorios, escuelas, enseñanza de cueca, en este caso cueca de la capitalía. En este caso, el 2023, todo va a ser cuecas tarijeñas, porque tú sabes que en Tarija no solamente hay cueca chapaca, ¿no? Tenemos cueca chapaca y cueca chaqueña y San Lorencina, qué sé yo. Entonces, es un poco impulsar estas formas de cueca que tiene cada departamento. Y la fundación, obviamente, la Fundación Cultural Cueca Boliviana, que estará presente ahí en todas estas actividades, ¿no? De acuerdo. Entonces, consolidado aquello, ¿no es cierto? Simplemente resta la promulgación de parte del órgano ejecutivo para que esto ya definitivamente, en Ringo, en todo caso, hay el margen suficiente, estamos hablando de enero, que arrancaría con esta actividad. ¿Quiénes van a coordinar todas estas actividades? ¿Cómo va a funcionar este tema? Porque, de pronto, escribirlo en una ley puede resultar sencillo. El tema es cómo vas al territorio y cómo se ejecuta. Es interesante, Ringo, porque tú conoces perfectamente esto. Yo estoy, bueno, desde la ley 764 que me he empezado a conocer el camino de cómo se hace una ley, cómo se inicia, por dónde ingresa y cómo es todo el camino, que es tremendo, ¿no? Y al final, al final ya es la promulgación, pero cómo funciona eso, en qué momento llega y qué plazo tiene el presidente y todos estos detalles los voy aprendiendo, ¿no? Claro. Me parece, me parece que son 15 días a partir del momento que recibe el informe el presidente. 10 días tiene para promulgación. Mira, sería maravilloso que si en ese plazo se cumple la promulgación, tendríamos tiempo. El día de la cueca boliviana es el 2 de octubre, el primer domingo de octubre. Tendríamos todo el mes de septiembre para organizar justamente esta comisión y reglamentar esta ley para tener una comisión, digo yo, no sé si es correcto el término, pero una comisión que se ocupe de organizar todas estas actividades. En esta comisión estaría obviamente la Fundación Cultural Cueca Boliviana, habíamos hablado con Horacio, que Horacio Ragido es el secretario general de la Fundación Cueca Boliviana. Él estaría unas dos semanas antes en Tarija para coordinar todo esto con alguien de la gobernación, alguien de la alcaldía y obviamente alguien del Ministerio de Culturas que entre estos cuatro representantes puedan organizar toda esta actividad. Yo supongo y me encantaría que el Día de la Cueca se haga un espectáculo hermosísimo en Tarija a las 10 de la mañana por el Día de la Cueca y celebrando esta nominación de Capital de la Cueca Boliviana, la primera capital de la historia boliviana. Una belleza, Tarija. ¿Y eso sería en octubre? El primer domingo de octubre. El primer domingo de octubre. En este caso el 2 de octubre, domingo 2. Correcto. Ahí se concentraría toda la actividad del año para la capitalidad chapaca, en este caso de la Cueca. Tarijeña, diría yo. Tarijeña, tienes razón. Tarijeña, bien. Está buenísimo. Entonces eso lo vamos a seguir, vamos a estar acompañando para ver en qué momento se promulga y por supuesto nos va a encantar divulgar la información pensando en nuestros hermanos de Tarija, en este caso particular. Y después al año, bueno, los chiquisaqueños, el 24, será exactamente lo mismo y así sucesivamente. Te comento algo, tal vez vale la pena mencionarlo. Yo lancé un tuit el día que se aprobó la ley, pero por un tema de caracteres, tú sabes que en el tuit solamente se pueden meter 40 caracteres, 40 palabras. Ya. No pude escribir todo lo que quise y resumí un poquito al final y dije capital de la Cueca Boliviana, Tarija, ¿no? Entonces como que se interpretó de que la única capital es Tarija, pero hubiera querido poner que Tarija es la capital itinerante y rotativa, el 2023, la primera capital, bla, 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 y solamente puse Tarija. Y tuve ciertos comentarios que decían, ¿por qué han declarado a Tarija como la capital de la Cueca Boliviana? Ya me imagino los comentarios que usan. Pero, claro, tarijeños, bueno, chiquisaqueños, paseños, cochalas. Tus paisanos. Me hablaban. Traidor, ¿no? Vendido. Exactamente. Entonces, no, aclarar un poquito que sí, Tarija es la capital el 2023. El primer año. El primer año, sí. Y volverá a serla el 2032. Griego. Claro. Pues son, claro, desde aquí a nueve, dan la vuelta completa y vuelven, no sé, por eso se llama itinerante, ¿no? Va a ir dando vueltas. Sí, sí, así es, mira, no lo había pensado eso. Sí, claro, toda la vida, toda la vida. Es así, es así. Cada nueve años, ¿no? Seguro. Interesante. Willy, otra iniciativa también de esas medio a ratos que parecen así cuando tú la cuentas medio descabellada. Te habías propuesto que se reconozca a una de las mejores compositorias. Que ha habido en Bolivia. Una extraordinaria mujer, además, ¿no? Un ser humano maravilloso que es doña Matilde Casasola. Ella vive en Sucre, ¿no? Ojalá nos estuviera viendo. Le mandamos un cariño, un abrazo grande a la gran Matilde. Pues, inspirado justamente por esa trayectoria, por esa obra, por esa fuerza que tiene Matilde y esa presencia. Dijiste, caramba, ¿cómo puede ser posible que no le hayan condecorado hasta ahora con el cóndor de los Andes? La máxima distinción del Estado boliviano. Otra locura que se te metió en la cabeza y, por lo visto, ¿te ha ido bien también? Bueno, más que irme bien, a mí creo que ha sido una buena iniciativa, buena iniciativa, porque ha habido tanta gente que se ha sumado, músicos, artistas, la prensa, ustedes. O sea, esto de estar en los canales hablando de ese tema de Matilde, se siente el cariño de toda la gente. En ninguna situación, en ningún momento he sentido un comentario adverso a lo que es Matilde Casasola y a esta iniciativa de darle este reconocimiento merecido, digo yo, ahora que todavía está con nosotros, Matilde. Hace poquito se nos fue el maestro Ernesto Cabur, pero por suerte ya tuvo esta alegría de recibir el cóndor de los Andes. A mí eso me parece maravilloso que los artistas que dedican su vida, que aportan y contribuyen a la cultura boliviana, reciban esta mención. El cóndor de los Andes no significa un monto de dinero, ¿verdad? Es una condecoración máxima que la da el presidente del país y Matilde Casasola se lo merece. Y por suerte ha habido todo el apoyo, sigue habiendo el apoyo, este espacio que tú me das, gringo, es un poco para seguir impulsando este cariño a Matilde y creo que se va a dar. O sea, sé que se va a dar, no sé exactamente en qué momento, pero lo va a recibir Matilde. Claro, porque este es otro procedimiento también legislativo, ¿no? Es una iniciativa que la canaliza la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y después, bueno, hace todo un tránsito por la Asamblea. Pero yo me pregunto, y coincido contigo, ¿no? ¿Quién podría oponerse y bajo qué argumento decir, no, la señora Matilde no merece o no le corresponde? Yo, honestamente, no encuentro nada, ¿no? Sabemos que puede haber alguna sorpresa, pero yo creo que en este caso debiera correr sin mayor dificultad el trámite. Un poco los plazos a veces son molestos, ¿no? Que hay que cumplir ciertos procedimientos, etcétera. Eso a veces se hace medio engorroso, pero va a llegar, va a llegar. De eso no tenemos ninguna duda, Willy, ¿no? Yo creo que sería, tal vez, como dices tú, observable en el caso de que este reconocimiento tenga un monto de dinero. Y, bueno, eso puedo pensar que es así, de que si fuera, no sé, pues, 10 mil dólares, por ejemplo, que sí sea un problema, porque es un manejo de dinero, requiere todo un concurso y todos los requisitos. Pero en este caso, ¿no? En este caso es un simple reconocimiento que en algunas ocasiones lo he visto, ¿no? O sea, llega un presidente de otro país, inclusive futbolistas de otro país de primer nivel y se van con el cóndor de los Andes estando tres o cuatro días como un reconocimiento del país a su aporte, tal vez de alguna forma política, no lo sé. Pero creo que Matilde hace mucho más que eso, ¿no? Se merece recibir eso y no es un monto de dinero que hay que hacer todo un trámite, simplemente hacerle reconocimiento, ¿no? Seguro que sí. Y eso por un lado. Y por el otro lado, poniéndonos del otro lado de la historia, lo que representa para una persona como la sensibilidad de Matilde, ¿no es cierto?, después de haber entregado, como tú bien has dicho, ofrendado prácticamente toda su vida en aras de la música, de la cultura, de la poesía, etcétera, pues de pronto que ella sienta, ¿no es cierto?, en este momento de su vida que la gente se había dado cuenta, ¿no? Como que no fue en vano, ¿no?, que hiciste todo esto y te lo reconoce, ¿no?, y te lo reconoce con la máxima distinción. No todos reciben cóndor de los Andes, al margen de estos ejemplos que tú has puesto que es cierto, evidentemente te hacen pensar, ¿no?, que hizo este señor para merecer semejante condecoración y pensar en tantos otros que han hecho tanto, ¿verdad?, y que no la reciben. Bueno, en fin, sin entrar en esas disquisiciones, digo, lo que va a representar para Matilde, conociéndola como es, ¿no es cierto?, el hecho de que se la reconozca ahora, ¿no es cierto?, yo creo que a ella la va, más, mira, 10 mil dólares es cortito frente a lo que va a significar para ella la emoción, la felicidad y eso, ¿no?, de decir, caramba, ¿no?, está bien, o sea, está bien, me entregué y me reconoció. Bueno, imagínate, gringo, imagínate la grandeza que tiene Matilde, yo, bueno, yo estuve en un concierto el 24 o 25 de mayo, y... Allá en Sucre. En Sucre, y Matilde estaba en el concierto, ahí cerquita en una mesa, y me dio de invitarla al escenario y darle un abrazo, y claro, la gente estaba esperando, porque ella sabe, ¿no?, ella sabe perfectamente de que hubo todo este movimiento para darle este reconocimiento del cóndor de los Andes, entonces subió al escenario, agradeció públicamente el cariño de la gente, y dijo, bueno, finalmente si no recibo el cóndor de los Andes, este, está bien, porque los cóndores son libres. Entonces, me encantó esa expresión, o sea, su humildad, que bueno, finalmente un reconocimiento así te puede, te da muchísima alegría, pero como te digo, no es un monto de dinero que le puede afectar su vida, pero sí afectarle mucho en lo sentimental, ¿no?, en el sentir el cariño y el reconocimiento de las autoridades y de la gente, es lindo, ¿no? Seguro. Bueno, ella ya tiene el cariño de la gente, eso ya lo ha conquistado hace muchísimo, con sus diferentes canciones, poesías, interpretaciones, etc., es una maestra sin duda, así que, bueno, nuestro corazón ya lo tiene, ¿no?, eso está totalmente garantizado. Lo que viene ahora es que como Estado, como sociedad, reconozcamos a una persona que lo ha entregado todo, ¿no es cierto?, es lo mínimo que se podría esperar. Esperemos que se concrete pronto. ¿Tienes idea de dónde está más o menos el trámite, el tratamiento de esta iniciativa, o no conoces mucho en detalle, o prefieres no contarlo, ¿no?, no hay problema. No, no, recibí una comunicación justamente ayer en la que me decían que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, Andrónico Rodríguez, sí, correcto, ya hizo el informe, o sea, mandó el proyecto, remitió el proyecto al presidente, ¿no? Ya. Esa parte la sé, pero sobre la fecha de promulgación, ahí eso no puedo saberlo, pero pienso que, como tú dices, si hay un plazo, me encantaría que sea la próxima semana o en dos semanas y que esté eso, pero no sé exactamente cómo funciona adentro, gringo, no. Correcto. ¿Haremos la averiguación también sobre ese tema? Yo cruzo dedos y espero que eso salga lindo por los tarijeños, por Matilde, porque me gustaría que también las dos actividades se realicen, ¿no? La promulgación de la ley de la capital de la cueca boliviana y la entrega del cóndor de los Andes a Matilde. Correcto. Claro, a muchos se estarán preguntando, Willy Claure, compositor, cantautor, extraordinario guitarrista, se dedica al tema de la cueca, organizar el Día de la Cueca, la capital de la cueca, etcétera. Ahora, después se dedica al tema del cóndor de los Andes para Matilde. ¿Habrá algún rato en el que compone, algún rato en el que ensaya, en el que toca, en el que canta? Sí, sí, sí. ¿No? Seguramente hay 24 horas al día, ¿no? Te sobran horas, obviamente. Hablemos un poco de tu futuro proyecto. ¿Cómo viene eso? A ver, cuéntale a la gente. Bueno, me estoy aprovechando, entre comillas, un poquito de que, y asumiendo de que el año próximo es la capital, que Tarija es la capital, entonces empecé esto hace un par de meses, creo que es el disco más rápido de mi vida. Hace dos meses dije, bueno, voy a grabar un disco de Cuecas Tarijenes en homenaje a Tarija y compuse un par de temas nuevos para este disco y estoy un poquito agarrando algunos temas de mi repertorio de Cuecas Tarijeñas, de compositores tarijeños y además, bueno, tengo un buen manager, la verdad. Horacio es un tipo que tiene muy buena visión y siempre me da buenos consejos y los escucho y los aplico, ¿no? Bueno, he invitado dos personas, en este caso dos mujeres tarijeñas emblemáticas, que son Esther Marisol y Enriqueta Ulloa y ellas van a cantar un par de canciones, un par de Cuecas cada una. Qué lindo, qué lindo. Enriqueta va a cantar inclusive una composición de ella que está arreglado, está... Estoy trabajando en el formato tradicional gringo, estoy volviendo un poquito a lo que hacíamos antes, de tomar ese examen a los sonidistas, de no tener la guitarra enchufada, tocar la guitarra de palo con el micrófono acá y cantar así a todo pulmón. Entonces tengo tres guitarristas que van a acompañar y vamos a cantar y voy a cantar a la antigua y van a ser Cuecas para Bailar. Cuecas para Bailar, como vienen siendo las otras dos ediciones, ¿no? Otros dos discos. Para no bailar son las anteriores. Ah, estas son para bailar. Estas son para bailar. Tienes razón, es la primera para bailar. Es la idea porque, bueno, la Cueca Tarijeño un poco te incita a bailar, ¿no? Y imagínate que vaya ahora a la capital de la Cueca, Boliviana. No bailen. No bailen. Solamente escuchen. No, no, me pongo un poco en la situación y vamos a cantar y a tocar guitarras de palo, sin amplificación, acústico. Vamos a ver cómo sale. Es un desafío un poquito porque ahora los grupos de música siempre tienen toda una paraternalia grande y cuanto más fuerte suenes, mejor, ¿verdad? En este caso la idea es que sonemos tal vez con menos volumen, pero con cariño y con compasión. A la antigua. A la antigua. Antes grabábamos así, gringo, en el estudio. Había un solo micrófono acá al centro y alrededor todo el grupo cantando. Prohibido equivocarse. De principio a final, ¿verdad? Prohibido equivocarse. Se equivocaba uno, había que repetir todo. De nuevo todo. No, ahora han cambiado un poquito las cosas. Se ha facilitado un poco. Pero un poco creo que con la tecnología también los técnicos de sonido pueden estar a la altura de la época y poner un buen micrófono de condensador y sonar fuerte y bien igual, ¿no? Seguro que sí. ¿El repertorio ya lo tienes definido o estás todavía en eso? Sí, sí, está casi listo. Hace una semana decía que estaba en un 75. Ahorita puedo decir que está en un 90% el proceso de grabación y mezcla. En este momento, Cacho Romero, que es el técnico ingeniero de sonido, está mezclando. Ayer me mandó cuatro temas que están ya ok. Estoy cantando Chapacos Hoy, estoy cantando El Moto Méndez. Chapacos Hoy de Orlando Rojas. De Orlando Rojas. Gran Orlando. Sí, sí, un tema. Mira que yo lo escuchaba toda mi vida, pero nunca lo cantaba. Y ahora que fui escuchando temas tarijeños, me parece que Orlando Rojas es un cochabambino, si no me equivoco. Sí. Pero un gran compositor y además que le ha agarrado el sabor a cada región, ha compuesto Cuecas Tarijeñas con todo el sabor de Cuecas Tarijeñas. Cochabaminas igual y Paseñas también. Entonces, sí, hay temas de Orlando Rojas, de Nilo Soruco y de otros compositores tarijeños. Y tus canciones también, por supuesto. Y también mías, sí. ¿Tenías ya algunas Cuecas Tarijeñas o son recientes creaciones? Bueno, en 2018 participé en un concurso de Cueca, de composición poética y musical de Cueca Chapaca. Como cochala, me atreví a participar con el miedo ese de que, bueno, qué pasará, pero participé y gané. Gané el primer premio y era con una Cueca que compuse que se llama la Chela la Chapacambina, que está dedicado a la cerveza, a la chela. No, no, en este caso, bueno, es una dedicatoria a una persona muy especial que es mi vicepresidenta de la Fundación Cueca Boliviana, que es Chela Rivera, Estela Rivera. ¿Ya? Y sí, le dediqué una Cueca. ¿Chapacambina? Claro, porque ella nació en Tarija, es hija de Cruceños, pero vivió casi toda su vida en Cochabamba, entonces es una mezcla de Chapaca, Cochabambina y Cambina. Entonces sí, le compuse la Cueca y esta Cueca está en el disco, ¿no? Buenísimo. Está el Morir Cantando, que lo va a cantar Ester Marisol, lo cantamos a dúo por partes. ¿Esa es de quién es esa? ¿De Juan Enrique? No, 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 Morir Cantando es de... Ya está, ya está, lo dejamos, lo dejamos. No, no, no. ¿Hugo Monzón puede ser? Hugo Monzón, sí. Creo que Hugo Monzón, no estoy seguro, la verdad no estoy seguro. Hugo Monzón y hay una de Elías Dip también, que es la Cueca de El Molino. Hay Cuecas que me gustan muchísimo. Bellas, bellas, El Molino es una linda Cueca. ¿Y cuándo estás pensando presentar este material? El Día de la Cueca Boliviana. Ajá, esa es la idea. ¿Esa todo va a confluir ese día? Sí, para mí va a ser más que mi cumpleaños, gringo, porque si todo sale bien, mi regalo será pues la promulgación de la ley, estar presente el Día de la Cueca en Tarija, presentar mi disco con un concierto en Tarija. Matilde. Matilde, mira... Bueno, pues cartón lleno. Claro, claro, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Sí, sí, efectivamente. Sería lindísimo, sería lindísimo que eso se haga de esa manera. Está programado, está programado este concierto. Horacio es... en todo está en manos de Horacio Rasgido. Estamos echándola. Cualquier cosa con el hombre. Sí, dime una cosa, las fechas, conciertos, ¿tienes ya más o menos una agenda? Esto empieza, entiendo, en septiembre. El 30 de septiembre la presentación de mi disco de forma oficial, yo creo que a las 10 de la mañana en algún local aquí en la Ciudad de La Paz, con conferencia de prensa para mostrar el disco y un poquito hablar de lo que significa eso. Y concierto, concierto presentando el disco va a ser en Tarija. En Tarija previendo el Día de la Cueca, que es el primer domingo de octubre, que sí quiero estar en Tarija y quisiera que la ley se concrete y que pueda estar en Tarija compartiendo con los tarijenos el Día de la Cueca. Correcto. Tu agenda para el resto del país, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Los demás todavía, pero entre el primero y 20 de octubre voy a hacer una gira en Bolivia. Nacional. Sí, sí, sí. Al menos los lugares que siempre acostumbramos ir, que son Cochabamba, Oruro, La Paz, Santa Cruz y, bueno, en este caso, Tarija también. Correcto. En estos nuevos tiempos en los que las disqueras prácticamente han desaparecido, ¿cómo es el tema? Tú dices, yo voy a presentar mi disco, ¿no? Antes era fácil porque presentaba el disco del artista, corrías a la agencia de la disquera, llámese lo que se llame y te comprabas el disco. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se hace la parte esa de la gente que quiere acceder? ¿O vas a ir a Spotify, digamos, ese tipo de cosas que a mí, francamente, no? Va a estar en las dos, de las dos formas, Gringo. Estoy, bueno, yo soy artista exclusivo de Discolandia. Entonces, esta nueva producción va a estar editada y producida por Discolandia. Ah, qué bien, qué bien. Como disco físico y también en las plataformas. Y en las plataformas no se puede no entrar, Gringo, en todo esto de Spotify, iTunes, Amazon y todo, porque a veces no es fácil venderle un disco a alguien que está en Argentina, por ejemplo. También. Porque piden el disco y mandar un disco físico desde Bolivia hasta Argentina, ya en el envío. Es más caro que el disco. Se carece, ¿no? Es más fácil que ellos lo puedan descargar por internet y comprar en alguna plataforma, ¿no? Entonces, sí, va a estar en las plataformas virtuales y como disco físico también va a estar en todas las tiendas de Discolandia que todavía siguen empujando, siguen vivos. Qué bien, qué bueno, me alegro. No es fácil, no es fácil el trabajo para vender discos físicos ahora, pero Discolandia lo está haciendo. Seguro, como no es fácil hacer televisión, ¿no? Claro. La gente está batallando para esa cuestión. Bueno, Willy, realmente ha sido un placer. Muchas noticias que nos has traído, nos encantó. Pues, tenerlo a Willy que no nos cante algo sería pues casi un pecado, ¿no es cierto? No nos perdonarían nuestros seguidores. Así que no sé si te animarías a hacer algo chapaco, me imagino, para coincidir con todo. ¿Qué estás pensando? Si no te molesta. No, no me molesta. No, quisiera hacer un pequeño homenaje a una persona que quiero muchísimo, que es Horacio Oragino. Por supuesto que lo tengo en cabeza todo el tiempo, Horacio. No, no, Yayo Jofré. Yayo Jofré se nos fue hace unas semanas. Mucho cariño para Yayo Jofré y quiero cantar una canción de él, que en principio tengo el orgullo, puedo decir, porque me fui a Ginebra a visitarlo hace unos tres o cuatro años y le mostré esta composición. Y tuve su ok, porque tenía un poquito el miedo de que me diga, ¿por qué me estás destruyendo mi canción en cantarla como Cueca? Si es, yo lo hice como Takirari. Él me dijo, me gusta tu versión, está buenísima, está muy bien. Entonces eso para mí ha sido una tranquilidad grande. Olvídate de mí y de Yayo Jofré. Y con todo cariño para Yayo, que en paz descanse y para toda la vida. Olvídate de mí, como yo te olvidé. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Te ruego, no divulgues, que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan, entre los tuyos seré el mejor. Y si recuerdos quedan, entre los tuyos seré el mejor. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Olvídate de mí, como yo te olvidé. No pretendas volver a insistir otra vez. No pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Te ruego, no divulgues, que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan, entre los tuyos seré el mejor. Y si recuerdos quedan, entre los tuyos seré el mejor. La ra 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 lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Muestro, capísimo, es necesario decirlo, ha cantado en directo, con todo lo que significa cantar en directo a esta hora, no es cierto, no es sencillo, habiendo estado un buen tiempito en Cochabamba, volver a La Paz, tiene lo suyo, así que, pues, valoramos muchísimo, Willy, muchísimas gracias, como siempre, es un privilegio, un honor tenerlo a este extraordinario músico boliviano aquí junto a nosotros, además, dueño de tan hermosas y conmovedoras iniciativas, como las que has tenido, en particular la de Matilde. Bueno, pues, esperemos en octubre que nos visites un ratito para contarnos ya de la agenda definida de los conciertos en todo el país, nos va a encantar amplificar aquello y, por supuesto, volver a darte un abrazo. Muchísimas gracias, querido Gringo, te agradezco muchísimo permitirme mostrar un poquito estas actividades que hago con la Cueca Boliviana, por la Cueca Boliviana y darme este espacio, encantado como siempre y siempre a tu disposición, Gringo. Bueno, agradecerte muchísimo, a Horacio también le agradecemos, Horacio Rasguido, el hombre que está ahí firme, acompañando, apuntalando las carreras de tantos artistas aquí en Bolivia y, bueno, pues, hoy trabajando justamente con Willy. Willy, querido, todo lo mejor, muchos más éxitos y esperemos pronto tener novedades tanto del tema de la ley, la promulgación de la ley que tiene que ver con la capitalía itinerante, aclaremos una vez más, no me lo peguen al Willy, por favor, les ruego, ha quedado claro, ¿no? Un año un departamento, otro año otro y otro y otro y así sucesivamente. Vamos a, por un lado, acompañar aquello y, segundo, obviamente, el cóndor de los Andes para Matilde, ¿no? Que es otra iniciativa que ojalá prontito, prontito se cristalice, ojalá tengamos esa muy buena noticia. Y nos vamos a ir a un corte, me dicen los compañeros acá, y lo vamos a hacer con, justamente, el video de Willy. Si me permites anunciarlo, si me permites. Pero, por favor, señoras y señores, con ustedes el nuevo conductor de la televisión, don Willy Claude. ¿Sí? Por favor, dele, vétale. Primer plano allá, con la tres. Es una composición que hice para Matilde Casasola que se llama Desde el Jardín de la Casasola. Significa, simplemente, que le agarré muchas flores simbólicas de sus ocasiones, armé un ramillete y se lo regalé. Y se llama la canción La Cueca desde el jardín de la Casasola. La Cueca desde el Jardín de la Casasola La Cueca desde el Jardín de la Casasola De un manto bordado de ilusiones, y bañarla de cuecas a la casasola. Tierra de los cuatro nombres, quiero que sepas que vivo, esperando el alba como un volcán encendido, Para colmarle pasiones a la casa sola. No busco tocar su cuerpo, solo acariciar su alma, y poder beber su palabra, que es como el agua clara, clara como el agua. Ya sabes que la quiero, pero no le digas. Andando por sus jardines, le fui robando flores, para hacerle un manto bordado de ilusiones, Y bañarla de cuecas a la casasola. Tierra de los cuatro nombres, quiero que sepas que vivo, esperando el alba como un volcán encendido, Para colmarle pasiones a la casasola. No busco tocar su cuerpo, solo acariciar su alma, y poder beber su palabra, que es como el agua clara, clara como el agua. Ya sabes que la quiero, pero no le digas.